Hey you guys, what's up? Welcome back to my channel. Psyche. Hola chicas. No sé por qué la verdad siempre me ponga tan nerviosa cuando estoy hablando español. ¿Qué onda? Buenos días, buenas noches, lo que sea. Bienvenida a mi canal por otro video. Hoy, obviamente, estoy haciendo algo bien diferente, pero mucha gente de ustedes siempre me preguntan por qué no hago un video completamente en español. Y hace unos días puse un video como aprendí el idioma, pero en este video, yo estaba hablando primeramente, primarily, mostly. This is why it makes me so nervous to speak all Spanish, guys, because sometimes I don't know everything, so... Bear with me, vamos paso a paso. Mi otro video hablaba inglés, entonces hoy quería hacer algo bien diferente y hacer un video completo en español. Entonces ustedes me mandaron preguntas en Instagram, Snapchat, lo que sea, y voy a abrirlos y responderlas. Por favor, por el amor de Dios, dale a este video un like, porque creo que esto va a ser bien difícil para mí. Gracias mucho y también suscríbanse abajo a mi canal. Ok, vamos a empezar con preguntas de Twitter. Se siente bien raro. Twitter. Y vamos a ver. Ok. María me pregunta, ¿Conoces a varias personas de países distintos que hablan español? ¿Cuál acento para ti es más difícil de que entender? Sí, conozco mucha gente de México, pero ahora que lo pienso, no creo que de ningún otro país. Pero siempre estoy viendo novelas colombianas y también shows y noticias de España, entonces este acento no es tan difícil por entender. Creo que la cosa más difícil para mí es cuando la gente están hablando con vosotros, porque aquí en los Estados Unidos y en México estamos, bueno, decimos nosotros vamos. Y por ahí creo que en España y no sé en cuál otro país, usan vosotros y a veces eso me confunda. Ok, siguiente. Si fueras un país de vacaciones, ¿a cuál o cuáles irías? España, por supuesto que sí. Siempre he querido ir a España. Creo que es lo más bonito. También otras ciudades en México, quiero ir a Punta Cana y también Playa del Carmen. Y también tengo ganas de ir a Colombia. Alguien me pregunta, ¿Alguien de tu familia o tus amigos ha aprendido español por ti? Por mí, no. Mi familia, no. No sabe nada de español. Mi mamá puede decir mi nombre es blank y tengo blank años, pero creo que es así. Mi papá, no, ni una palabra. Mi hermano, no. Ni de loca. Mi niño, bueno, yo estoy enseñando a mi niño poco a poco. Cintia me pregunta, ¿Tú quieres un día, ¿Tú quieres un día hacer un canal de YouTube en español? I would watch for sure. Hey girl. Gracias por el amor. La verdad, no. La verdad, he trabajado tanto, tanto en este canal por casi cinco años, creo. Y hay muchísimo más difícil y más trabajo editeando videos y respondiendo comentarios y creciendo mi canal del piso abajo, from the ground up. Es muchísimo trabajo y la verdad, con mi niño full time y también las otras cosas que quiero hacer en mi negocio, like in my business y las otras curses que ofrezco. Oh my gosh. I told you guys this video is going to be hard for me. My Spanish is like... Okay, I'm pushed through it. With the other courses I offer, es que ya estoy haciendo demasiado mi vida por crear totalmente una canal nueva. Entonces creo que lo que quiero hacer es poner poquitos videos ahí y allá en este canal en español si ustedes le quieren. Alguien me está preguntando por qué tengo un acento de Jalisco. Bueno, no sé. Como dije, veo muchas telenovelas y noticias y televisión en español y por eso y también mis amigas es como aprendí. Entonces creo que... Adapted. I adapted. I... Eso es como aprendí. Eso es lo que siempre estoy escuchando, es este acento. Entonces, I guess I kind of like adopted it myself. No sé, así lo hablo. Y también veo mucha televisión en... de la gente en México y también en Colombia. Entonces creo que cuando yo hablo tengo este acento, if that makes sense. Pero como saben, no. No soy de Jalisco, ni México, ni Colombia, España. Estoy de aquí, los Estados Unidos. Siempre he sido gringa. Siempre me dicen gringa. Like white, white girl. O sea, preppy. I feel like I sound so preppy in Spanish. What is the right word for that? Preppy. ¿Cuál es mi novela favorita? Bueno, déjame decirles, ¿ok? En este momento estoy viendo Sin Seno, Si hay paraíso, season two. How do you say season in Spanish? ¿Capítulo dos? No. Because there's a bunch of capítulos. Todos saben que adoro a Carmen Villalobos y yo vería, ¿vería? Is that right? Vería cualquier show o novela que tiene ella. También me gusta mucho su novela bien, bien viejo. Como hace... Estaba en Telemundo hace como cinco años, creo. Se llamaba Sin... No. Se llamaba Niños Ricos Pobres Padres. Esto me encantó demasiado también. Hay otra en Telemundo, creo que se llama La Diabla, Señor de los Cielos y Aurora. Estos son mis favoritos. Cualquier show de amor, me encanta. Alguien me está preguntando en el futuro si estoy buscando un novio que se habla español. La verdad, esto sería increíble para que yo pudiera tener otra persona con que puedo conversar día a día. Como dije, porque nadie en mi familia se habla español, entonces sería increíble, ¿no? Pero no es un requisito por salir conmigo. ¿Eso hace sentido? No es como un requerimiento, pero sería de maravilla. Ustedes ya saben que yo creo que el español es el idioma del amor. Y por escuchar, eres el amor de mi vida. Tienes mi corazón para siempre. ¿Te quieres casar conmigo? Eres mi reina, mi princesa. Sería buenísima. ¿Alguien quiere saber si he tenido un novio que se habla español? Sí. He tenido dos en mi vida. Y una fue de malo. Me engañó con alguien que no digo que fue mi mejor amiga, pero fue una amiga bien cerca de mí. Como tuvimos las mismas amigas y contra amigas y contra chicas, ¿no? Hay una regla silencia, like a silent rule, que si tienes una amiga que está enamorada de alguien que tú no sales con él primero o después o lo que sea, ¿no? Creo que es una regla de la amistad, ¿no? Pero parece que alguna gente no entiende eso y hagan lo que quieren hacer en la vida, lo que se dé la gana. ¿Am I saying this right? Lo que se les da la gana. Y bueno, perdí a esta amiga y a este hombre de basura, la verdad. María, ¿quieres saber si yo puedo leer en español? Y sí, porque durante muchos años que he estado aprendiendo el idioma, tomé cuatro o cinco clases en español. AP Spanish y también español para bilingües en colegio y en esta clase tuvimos que leer mucho y escribir el idioma correctamente con acentos y todo esto, entonces aprendí mucho de leer el idioma, pero puedo admitir que todavía es un poquito difícil para mí porque el otro día estuvimos en Target con mi niño y yo quería comprar The Bible, pero en español para to challenge myself por leerlo en español y estaba tratando y estaba tratando de leer unos pages en el... en el beginning? ¿Cómo se dice en el beginning? Y estuvo bien difícil. Hay muchas como palabras, oraciones, como dichos que todavía no entiendo porque no soy, bueno, mexicana o no crecí hablando del idioma, si me entienden, pero puedo leer mucho y entender mucho en papel si eso es lo que quieren saber, pero todavía hay un poquito de dificultad. Ok, pregunta final, ¿cuál es la música que escucho en español y que me gusta? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Siempre, pero siempre estoy escuchando música en mi carro, en mis audífonos, en mi iPhone, en español. Me encanta, como dije, creo que el español es el idioma del amor. Mis favoritos son Rake, Camila, Luis Fonsi, pero su música viejo, como sus CDs que tenía antes de Despacito, bueno, todavía me gusta Despacito, ¿no? Como todo el mundo, pero yo conocí a su música hace como 10 años cuando estaba viviendo en los apartamentos en mi colegio, en The Dorms. Siempre escuchaba su música, sus primeros CDs, me encantó y también hace unos años fui a dos conciertos de Camila, su música también. ¿Cómo lo digo? It hits me in the heart. Siento algo en mi corazón cuando lo estoy escuchando. Me gusta mucho y también Rake, Camila, ¿quién más? ¿Quién más dije? Rake, Camila. Toda esa música like pop that's like slang Spanish, Daddy Yankee, all that jazz, también me gusta, obviamente. Pero también me gusta mucho David Bisbal. Tenía una canción bien popular hace como 10 años que se llamaba, o bueno, que se llama Aquí estoy yo y eso me cayó súper bien y también el otro que hoy en día es un poquito más pop, reggae, J, Balvin creo, pero sus canciones son en español. Estos me caen súper bien también. Ok, vamos a terminar con esto. Quería agradecerles a ustedes por venir a mi canal, ver un video. Se lo agradezco. ¿Es así que se dice? Se lo aprecio, se lo agradezco mucho. Déjenme saber en los comentarios abajo si quieren ver más videos en español y yo los hago. Los amo, besitos y los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!